¡Suscríbete al canal! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Guerreros! ¡Demuestren de qué están hechos! Aquí, a varias millas de las costas de Panamá, se libra una competencia en la que solamente una persona podrá lograr lo que antes no alcanzó, ser el ganador de la isla. Aún quedan 10 guerreros en contienda, 5 en el equipo Jade, 5 en el equipo Oro. Muy pronto, sabremos cuál de los dos quedará solamente con 4 integrantes. Ha sido muy claro que en ambos bandos hay desconfianza y tensiones, pero estos guerreros saben que aún dependen de su equipo para seguir avanzando. Hoy, tendremos un nuevo juego de salvación. Ayer, creo que el juego de contacto también le sirvió mucho a Julio como para desahogar todo el coraje que por alguna razón traía. Digo, creo que nos sirvió a todos. A mí también creo que me relajó bastante y, bueno, pues, siempre tirar monquetes está divertido. Yo hoy siento que voy por buen camino, pero todavía es gente aquí que no conozco 100%, entonces sí tengo de error frente de mis dudas. Y la estrategia se va haciendo cada minuto. ¿Qué pasa acá? ¿Nos sirvimos o qué? Este tienda no se va a hacer. ¿Para qué no se nos pegue? Hay que aprovechar que tiene un poquito de agua. Con un minuto en la sangre para que no se cubra. Pero si está poquito de miedo, ¿por qué? ¿Por qué? Lo quiten, por sí. Pues, déjala y nos vamos a ir. Lograr a descansar, pero hubo muchos mosquitos. A mí me ponen muy de nervios esos mosquitos. Me picaron toda mi cara y picaban a través de la ropa. Entonces, estoy despertando con los apelos, aceptando. Desayuno a la cama. Tengo que trabajar en grupo hasta el final. Yo conozco también los sueños de aquí, del equipo oro. Y justamente eso me llega a una conclusión, de que la gente con la que yo estoy girando en la órbita es la indicada para que yo pueda seguir aprendiendo y reflejándome como persona. ¿Viste, chicos? ¡Ya! Me dio una dolorina, ¿eh? Aún más importante, porque es otra vez, una vez más de salvación. Entonces, para no tener que volver a pasar por esa situación de por qué me voy a botar hoy, no sé qué, y a ver estrategia, y a ver cómo lo vamos a hacer para que salga el que queremos, es muy desgastante, tanto mentalmente y emocionalmente. No, 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 no. No, no, no. Cruciales de por qué. Sí. Un pepe, ¿no? ¡Ay, sí! Un pepe, un pepe, un pepe. Para y tal. Descansé, que era lo que necesitaba, pero tenía mucha molestia en la rodilla, en la parte interna, y, o sea, puedo flexionarla, pero no puedo estirarla completamente. Lo más seguro es que no puedo competir. La lesión de Jorge Luis nos preocupa muchísimo a todo el equipo. Tenemos que apoyar a Jorge para que no se lastime más y siga en la contienda. No podemos permitir que se lastime más, pero tampoco podemos permitir que salga alguien más, ¿no? Es una prueba de salvación, de brazaleta de salvación, y realmente no puedo dejar el equipo abajo. Tengo que ir midiendo, pero de que lo voy a intentar, lo voy a intentar. Ya si de plano veo que no, pues entonces ya diré, ¿sabes qué? Pero de primera instancia, a eso vine. ¡Suscríbete al canal!